Bueno, pues aquí estamos otra vez con una videoreacción de algo perturbador, asqueroso, vomitivo, denigrante y que quita el sueño. Bueno, sí, se me están acabando las ideas para entradas triunfales, os habéis dado cuenta, ¿no? Supongo, ya pensaré algo más yacas la próxima vez, pero bueno. Pues tal como me recomendó el señor Dilan, pues vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que se llama Dilan? Vamos a ver el vídeo este de Smejma makes her gag. Lo he encontrado aquí en una página, dura dos minutos, espero que no involucre mierda, o sea, es muy pesado ver eso, pero bueno. Let it be what God wants, ¿no? O sea, que sea lo que Dios quiera. En fin, me callo ya y me pongo a ver el vídeo que estoy muy malo, ya lo veis. Bueno, una página un poco extraña. Smejma makes her gag, que algo la hace potar, es que ahora mismo no entro en qué coño es el significado de la palabra. Pero bueno, involucra orientales y eso no es muy alentador, que esta gente es muy especial, no voy a decir que son raros, voy a decir que son especiales por ser indulgente. Y nada, vamos a verlo, ¿no? Dos minutos, bueno, ya he comido, ¿qué podría pasar? Bien, veo a la oriental, con una música un poco extraña, le voy a dejar los calzoncillos a un tío. Un tío con una polla no muy agraciada, vuelvo a decir. Si la gracia es que tiene el pito pequeño, pues no. Parece que duda. Bueno, tiene la, la, Dios, o sea. Ha hecho un esfuerzo sobre mano por no potar, y está mirando con una cara de asco que flipas, porque tiene la polla llena de mierda, o sea, es como si a un tío lo tienes, qué sé yo, tres semanas sin ducharse, ¿no? Y dejas ahí que, que corra la mierda, ¿no? Que se haya, se haga un campamento de bacterias. Bueno, está, está intentando no potar. No sé si he fingido o no, pero, qué asco, ¿no? Sigue dudando. Dios, es que... Ahí, ahí, ahí tiene que haber como mínimo, no sé, una infección. O algo. Es que si no, no es normal. Lo está, lo está intentando con todas sus... Sus putas fuerzas. Hijo de puta. Es que, tío, me cago en Dios. No, nada, ya. La cara de sufrimiento de la chila, bueno, la oriental está muy graciosa. Mmm, limpio. Muy bien, misión cumplida. Su puta madre, qué asco. Qué puto asco. En fin. Supongo que no lo habré pasado yo peor que la tía esta. Pues nada, así me he quedado del puto asco. La verdad es que este... Me ha tocado la fibra sensible, me ha dejado dolorido. Pero bueno, tampoco es lo peor que he visto. Así que, bueno. Nos vemos dentro de un mes, ya. Para otra videoreacción. Espero alguna recomendación... De este calibre, o peor, qué sé yo. Me da igual. Para más vídeos. Así que, ala. Que asco dan.